¡Ay! Aquí en el campo se amanece trabajando. Si uno no se levanta antes que el sol, el tiempo no le alcanza. Por eso, le agradezco a Tony que piensa en oportunidades para que mejoremos nuestras cosechas, nos diversifiquemos y hasta pensemos en exportar. Su gobierno dará la semilla mejorada, crédito accesible, impulsará los distritos de riego, creará el viceministerio de ganadería, transformará el CENTA y la ENA en una escuela de emprendedores agropecuarios. ¡Le he echado ganas! Y ahora me toca a mí. Así que dale, Tony, que nadie te detenga, porque con vos yo sí voy a avanzar. Ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. ¡Unidad!